Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tia y Prito y estamos en una nueva noticia Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tia y Prito y estamos en una nueva noticia Son las 2 de la madrugada, así que se aprecia muchísimo vuestro like a estas horas Y atentos porque la saga PS seguirá teniendo los derechos de la UEFA hasta 2018 Konami y la UEFA han llegado a este acuerdo Que amplía, por decirlo de alguna forma, su colaboración para sus títulos de Pro Evolution Soccer Durante 3 años más, las dos empresas firman este contrato en el año 2009 Y el nuevo acuerdo permitirá a Konami usar de forma exclusiva la iconografía Y presentar elementos asociados de la competición en los juegos de PS La UEFA Champions League estará presente así durante los próximos 3 años Y todas las versiones de los juegos presentarán los logos oficiales de las competiciones en portada Además de la Champions, el acuerdo permite a Konami usar las competiciones de la UEFA Europa League y la Supercopa de la UEFA, presentada en el modo Master League La verdad es que de este modo PS asegura que las competiciones europeas sean de momento exclusivas Y desmiente los rumores que decían que Electronic Arts se podía haber hecho con los derechos exclusivos de las competiciones europeas Así que mañana se publicará el primer trailer y no dudéis que aquí estará, aquí en el canal Pues bueno, tendréis toda la información como siempre Ya sabéis, gracias a todos por estar ahí, como siempre informando a la última Like y favoritos y hasta la siguiente Chao Chao